qué tal amigos muy buenos días hoy nos encontramos en el municipio de cuautlancingo puebla la colonia fuerte de guadalupe tenemos un terreno de oportunidad en venta a tres calles de periférico lo podemos ver al fondo y a dos minutos del boulevard forjadores este terreno se ubica en una esquina sobre una calle principal llamada cañada y tiene un largo de 42.5 metros y un frente de 29.60 metros ideal para todos nuestros amigos desarrolladores de vivienda hay una privada junto continua de ocho casas en un terreno similar de igual manera se podrían desarrollar locales comerciales bodegas el precio de este terreno es de 5 millones 100 mil pesos ya cuenta con escritura pública